En el transcurso de esta semana fueron capturados 15 integrantes de la banda delincuencial La Terraza, quienes delinquían en varios municipios del oriente antioqueño. Los presuntos delincuentes se dedicaban a extorsionar y pedir dinero a familias y comerciantes de esta región del departamento. Una investigación que se inicia de oficio con integrantes del GAULA Antioquia, se logra la captura de 15 personas, 14 hombres, una mujer. Estas personas se hacían pasar por integrantes de lo que se ha conocido como la Oficina de Envigado. Estas personas venían delinquiendo y cometiendo hechos de extorsión en el oriente antioqueño, específicamente en los municipios de Carmen de Iboral, La Unión y Sonzón. Generaban ingresos aproximados por 12 millones de pesos mensuales. Se destaca aquí la captura de alias Elkin, Darnay, Marlon y alias El Soldado. Este último fue el responsable de un atentado contra un comerciante en un local comercial allá en el municipio de Carmen de Iboral, hechos ocurridos el día 10 de enero del año 2017. Inicialmente ellos generaban pánico a través de las líneas telefónicas, mucho uso del celular, pero como narraba anteriormente, sí dejaban ver alguna acción de hecho contra las personas que no accedían a sus pretensiones, como fue el evento que ocurrió el día 10 de enero, donde atentaron contra un comerciante, pero finalmente en este momento ya es capturado el responsable de hecho que es alias Soldado. Estas personas corresponden a una banda conocida como La Terraza. Todo su accionar delincuencial era planeado desde la ciudad de Medellín. De Ciudadanos se conocieron más de 20 llamadas, lo cual permitió que los funcionarios del GAULA tuvieran muy buenos elementos de juicio para empezar a hacer el trabajo que nos da este resultado. Hubo algunas personas que cayeron por cuenta de esta banda pagando extorsión. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía 48 especializada, acusados por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, extorsión agravada y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Todos fueron enviados a la cárcel. Gracias.